... Felicitaciones Lorena por ser elegida para escribir la Constitución. Estoy súper alegrado, seguramente habrá muchas cosas nuevas, pero tengo una pequeña idea de una nueva ley. Podríamos, de alguna forma, para las ciencias de computación o robótica, bueno, lo de los robots y las computadoras, bueno, las computadoras técnicamente son robots. Podríamos hacer algo para hacer un enseñamiento más fuerte de la robótica. El 17 de mayo comencé mi labor como convencional constituyente, electa, con este mensaje. Tibó, de 11 años, vertía en ese instante su propio sueño de vida en mí. En mi niñez soñaba con encontrarme con el universo, viajaba entre la realidad y la ciencia ficción con Sagan, Asimov, Leguin, Bradbury y muchos más. Al entrar a la universidad, no elegí una carrera tradicional como ingeniería, sino que entré a estudiar física. Hoy sé que mi pasión me permitió sortear esas vallas que encuentra una mujer en las llamadas ciencias duras, barreras que esperamos derribar en nuestra nueva constitución. Posteriormente, en vez de continuar mi carrera de física, elegí formarme por vocación como profesora de ciencias. Y fue en la Araucanía donde tuve el privilegio de desarrollar e impulsar en niños, niñas y jóvenes los mismos sueños que me motivaron en mi infancia y esos anhelos que muchas generaciones perseguimos, de vivir en armonía con la naturaleza. En estos 21 años, conviví con la segregación al interior de liceos, donde existía la discriminación de jóvenes del curso A respecto al J. Viví con profesores que han normalizado el maltrato de directivos por temor a perder el trabajo, escuelas privilegiando muchas otras cosas antes que el aprendizaje. Fui testigo de cómo jóvenes debían viajar horas para poder acceder a educación. Y presencié la desesperanza de algunos al no poder elegir una carrera con la que soñaban. Tras estas historias de vida, ¿qué impulso interior nos hace tomar decisiones a priori irracionales? ¿Estamos obligados a seguir caminos que la sociedad considera exitosos? En los últimos seis años, trabajé en un liceo municipal en Temuco, lleno de colores, diversidad y profundo cariño entre estudiantes y profesores. Sin embargo, para algunos, fui descendiendo en los escalafones socialmente aceptados. Pero en mi tozudez y rebeldía, he mantenido la convicción de que uno debe vivir amando lo que es y lo que hace. Un profesor reconoce en su labor la capacidad de cambiar la vida de una persona. Así como sabemos que la educación puede cambiar el sentido y la realidad de nuestras comunidades e incluso de nuestro país. Somos 19 profesores que decidimos trasladarnos de las aulas a la convención. Somos 19 docentes que representamos a miles, que nos levantamos a crear y construir por aquellos estudiantes que nos invitan a luchar, a pesar de ser históricamente silenciados, para hacer sus voces y traer sus anhelos, empaparnos de sus sueños y darles la autonomía necesaria para que puedan generar su propio camino, al igual que nosotros que estamos construyendo el Camino de Chile. ¿Han visto durante una noche las estrellas y reconocido constelaciones como Orión o Escorpión? ¿Saben ustedes que si miramos las mismas estrellas desde otra parte de nuestra galaxia veremos figuras completamente diferentes? Nuestra percepción cambia según el lugar o el tiempo en que nos encontramos. Compañeras y compañeros, equipos técnicos y asesores, secretarios y funcionarios, llegamos hace tres meses y este tiempo y este espacio nos han unido en la búsqueda de un cielo común, a pesar de provenir de distintas partes de nuestros propios universos. Somos y seremos capaces de encontrarnos en la reflexión y el diálogo, en un lenguaje común, dejando de lado fanatismos y dogmas para asumir la responsabilidad que la gente depositó sobre nuestros hombros y luchar contra las millones de injusticias, discriminaciones y grandes dolores que han alimentado nuestra vida, pero que esperamos sanar mediante la entrega de nuestras capacidades, espíritu y corazón a este proceso constituyente. Estamos viviendo una transformación de cada uno de nosotros, nuestra sociedad y nuestro país. Vivimos una fractura social que nos demostró que esta tremenda energía acumulada que nace de las presiones de las capas tectónicas de la injusticia social, la desigualdad y la apatía de nuestra clase política alejada de las necesidades de las personas se libere al fin. Bajo este contexto y como físicamente ocurriría con un quiebre o sismo tan grande, debemos reflexionar en conjunto como sociedad sobre lo que hemos hecho bien, sobre lo que hemos hecho mal, sobre lo que nos falta y, ¿por qué no?, sobre lo que nos sobra. Es así que nuestra convención y cada uno de nosotros y nosotras tenemos que sentarnos a pensar y repensar. Tenemos que sentarnos a pavimentar una hoja de ruta que nos guíe en esta nueva etapa democrática. Vino a la Constituyente a mostrarme tal cual soy, pero por sobre todo, tal cual soy, con mis virtudes y mis defectos. Vengo a dialogar, pero por sobre todo, vengo a hacer lo correcto. No para mí, sino que para todas aquellas personas que confiaron en nosotros. Compañeras y compañeros, escribamos una Constitución donde entremos todas y todos, consagrada bajo los principios de equidad, inclusión, probidad y justicia, desde la cual podamos darle a los pueblos de Chile lo que nos ha hecho tanta falta. Esperanza. Gracias. Gracias. Aplausos. Aplausos.